Sí, muy contentos la verdad ya de poder confirmar y asegurar que vamos a tener la cuarta fecha del campeonato provincial del rally que hacía desde el 2013 que no llegaba Jesús María, así que bueno, con mucha expectativa y tratando de hacer las cosas para que quede algo lindo, ¿no es cierto? Mira, los tramos de Jesús María son tramos que los que venimos haciendo, los que se hacen normalmente, le gustan a la mayoría de los pilotos, es una de las fechas que todos los pilotos quieren correr, no creo que vayamos a cambiar mucho de lo que normalmente se hace, sí vamos a trabajar en el sentido, en que se haga hacia un lado o el otro, para definir un trayecto que quede cómodo, incluso para hacer las hojas de ruta y demás. Estamos trabajando en eso y bueno, ya apenas tengamos bien definidos los tramos, vamos a estar informándolo. Sí, sí, la idea es tratar de hacer algo muy lindo y que la gente de Jesús María pueda disfrutar de esto, ¿no? Porque es algo que se hace para que la gente lo disfrute. Y bueno, la idea es tratar de armar algo que quede lindo y que quede todo dentro del play del festival, donde la gente se pueda acercar fácil y poder disfrutar de los autos. Estamos definiendo un show para el sábado a la tarde, como actividad principal queremos hacer un tramo que termine dentro del campo del Festival de Doma, para que la gente se pueda llegar al festival y ver desde las gradas, sean todos bien cómodos, el final de un tramo de carrera, que por ahí para nosotros es algo un poco normal, digamos, pero que la gente lo pueda disfrutar mucho. Gracias. 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 Gracias.